Atención colombianos, lamentablemente falleció la senadora Pieda Córdoba en Medellín. La congresista murió de un infarto este sábado en la clínica Conquistadores de esta ciudad. A sus 68 años se caracterizó por su defensa de las minorías y equidad de género, así como que también protagonizó varios escándalos sobre sus supuestos vínculos con las FARC, con Hugo Chávez y con Alex Saab. La senadora, quien de hecho había sufrido varios quebrantos de salud el año pasado y en el 2022, por los que incluso estuvo internada en una UCI, murió víctima de un infarto, según las versiones preliminares en la clínica Conquistadores. También se conoció que las congresistas estuvo reunida con su equipo de trabajo hasta las 9 de la noche del día de ayer viernes. Sin embargo, Córdoba fue trasladada al mediodía este sábado al servicio de urgencias de la clínica Conquistadores, donde un carro de policías custodiaba esta tarde la entrada al centro médico. Según el parte leído por el director de Conquistadores, la política antioqueña llegó sobre las 12 y 50 pm y le aplicó el código azul, protocolo para atender paro cardiorrespiratorio. Córdoba llegó sin signos vitales y fue trasladada a la sala de reanimación. Allí fue declarada muerta. Martín Mora Rendón, director médico clínico de Conquistadores, pues dijo lo siguiente. A las 12 y 50 llegó acá inmediatamente el cuerpo se atendió. Se le hicieron todas las maniobras de reanimación. Se estableció un código azul, que es lo que se establece en estos casos y frente a la que no hubo respuesta. Pues fue un paro cardíaco no presenciado y se suspenden las maniobras y se declara la paciente fallecida. Córdoba fue electa senadora en las elecciones legislativas del 2022, después de pasar varios años alejada de la vida pública por una inhabilidad declarada en su contra, que al final fue tumbada por el Consejo de Estado. De hecho, tras salir elegida, no pudo tomar posesión inmediata de su cargo en el Congreso, porque a raíz de problemas de su estado físico fue ingresada a este centro por urgencias. Por ese quebranto, el entonces presidente, el senador Roy Barreras, tuvo que viajar a Medellín para juramentarla como senadora. En julio del 2022, además Córdoba fue internada en la unidad de cuidados intensivos UCI para adultos de la Clínica de Rosario de Medellín, tras ser trasladada hasta el centro médico al sufrir una descompensación relacionada con su tensión. En los últimos años de actividad pública y ejercicio político, Córdoba enfrentó dos procesos por los que altamente fue cuestionada. El lío judicial con su hermano Álvaro Córdoba, quien fue extraditado a Estados Unidos por posibles delitos relacionados con narcotráfico, y el llamado de la Corte Suprema de Justicia por su posible participación en relaciones irregulares con la extinta guerrilla de las FARC. El presidente Gustavo Petro, quien precisamente le dio a Córdoba la oportunidad de revivir su vida política a través del pacto histórico, reaccionó a la muerte de la congresista, a la que, pues, describió como una verdadera liberal. En su cuenta de X dijo lo siguiente, Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajusticiamientos hacia los jóvenes, que odiaba el diálogo de paz, que odiaban a los negros, a los indígenas y a los pobres, que, pues, la trataban como una criminal. Un procurador fascista la expulsó del Senado y se burló de sus electores. Quise rezarse del daño y ayudé a que hiciera parte de la lista del pacto histórico. Sentí que lo merecía. Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto, dice aquí el presidente Gustavo Petro. Después continuó, Piedad Córdoba reunía una serie de atributos que para la sociedad retrograda eran impasables. Era una mujer y negra y liberal, de izquierdas y amante de la paz, y hablaba con guerrilleros y militares, y proponía la paz y no la guerra, y no quería una sociedad paramilitar ni un gobierno de asesinos. Piedad era una mujer negra, rebelde, imposible para fascistas. Siempre la quisieron ver muerta y por eso ahora están felices y olvidan una cosa. Piedad será recordada por su pueblo y ellos pasarán al olvido de la historia. Pasarán inocuos y piedad será raíz. Esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro. Pero a alguien muy desagradable que subió al Congreso, vendiéndose como alternativo, pues se alegró por esta muerte, trató de lo peor a Piedad Córdoba y pues se ganó el desprecio de muchos colombianos. ¿Ya saben quién es? No es Polo Polo, aunque Polo Polo también opinó sobre la muerte de esta senadora. Es el señor J.P. Hernández, que lamentablemente sacó un video en las últimas horas que pues ha merecido el rechazo total de muchos colombianos. ¿Quién en su cabeza, en cinco sentidos, se alegra por la muerte de un ser humano? Solo acá el señor J.P. Hernández. Él dice, murió Piedad Córdoba. No puedo ser hipócrita. Se va una bandida que nunca pagó por sus delitos. Le llegó primero la justicia divina antes que la terrenal. Piedad Córdoba era una delincuente que tal como lo dije muchas veces, algún día tendría que terminar en la cárcel. ¿Será que este señor sacaría un mismo video o un mismo tweet cuando el presidente Álvaro Uribe les fallezca? Yo no creo, ¿no? Porque éste tiene más cara de uribista que quién sabe qué. Escuchemos las palabras porque mucha gente dice, no, pero para que le dan pantalla a esta gentito para que se den cuenta el tipo de ser humanos que se eligió para el Congreso. Aquí van destapando las cartas y vamos dándonos cuenta del tipo de personajes que compone el Congreso. Acaba de morir Piedad Córdoba y no puedo salir hipócritamente a desearle que descanse en paz y a decir que es una mansa paloma cuando tengo completamente claro que se acaba de ir una bandida que siempre se mantuvo en impunidad y no pagó por sus delitos. Estaba siendo investigada por peculado, por apropiación, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito y el caso de FARC política. Siempre fue amiga y cómplice de los criminales, de los terroristas, de los asesinos, de los dictadores. Se ha ido una de las peores personas de este mundo. Una delincuente, una bandida que le hizo mucho daño a Colombia, hermana del narcotraficante Álvaro Córdoba, ya condenado y quien está recluido en Estados Unidos. Una sinvergüenza que siempre le dije que algún día terminaría en la cárcel, pero le llegó primero la justicia divina. Ratas de cuello blanco y bandidas como ella siguen en la política. Hay más, pero esto es una muestra de que si la justicia de la tierra no actúa, la justicia divina sí. No era una mansa paloma, era una bandida que se fue sin pagar por sus delitos y sus crímenes. Pues lamentables palabras de este señor JP Hernández, que pues critica y juzga a la senadora Piedad Córdoba ya muerta. Como no se puede defender, pues saca a vociferar sobre la muerte de esta señora. Y pues esto fue muy criticado, señores. Tanto así que el presidente Gustavo Petro retuitó un tuit que había colocado Piedad Córdoba el 14 de diciembre del año pasado, donde decía, al fin de cuentas JP sí es un HP, ¿no? Cuando se refería a honorable parlamentario y demás. Pero sin embargo el señor JP Hernández después trinó, ¿te dolió Gustavo Petro? Tu amiga siempre fue una bandida y ahora se reencontrará con tus amigos Chávez y Fidel, una aliada de bandidos, muchos de esos pagando ya. Otros de pronto irán a la cárcel. Tú me entiendes. Que me tildes DHP me dice que voy por buen camino. Ustedes que piensan de lo que dijo JP Hernández. Lamentable, ¿no? Pues Alejo Bergel también se pronunció frente a estas palabras y dijo, Dios mío santo, esta gente de la extrema derecha, como JP Hernández, están llenos de odio y los invade la violencia. Y pues lamentablemente sí, con este tipo de videos lo que hacen es promover odio en las personas que lo siguen. Hay que tener serios daños internos para alegrarse por la muerte de una persona. Qué peligro. Las personas que llegan a sentir esas cosas son criminales en potencia. También Alejandro Campo, el congresista del pacto histórico, dijo, JP Hernández me bloqueó porque le recriminé su estúpido y grosero mensaje sobre la muerte de Piedad Córdoba. JP, valiente con las congresistas muertas, ya que no pueden defenderse ya, ¿no? Esto es lo que dice el congresista. También Polo Polo resulta que siguió la misma línea de JP Hernández, pero al ver que criticaban mucho a su compañero en el congreso JP, pues borró el trino. Sin embargo, le tomaron pantallazo y lo pusieron en la picota pública. Aquí dice un usuario, se le borró un hermoso trino al decente Miguel Polo Polo, pero acá se le tiene la imagen y las respuestas de sus bellos seguidores. Que colocó Miguel Abraham Polo Polo lo siguiente, muere la señora Piedad Córdoba, una mujer con la que tuvo enfrentamientos y enormes diferencias. No hay que alegrarse de la muerte de nadie, pero tampoco hay que olvidar el daño tan grande que esta mujer le hizo a Colombia y Venezuela. No le alcanzó para conocer la justicia terrenal, pero tendrá que padecerla ante el trono del todopoderoso. Se dicen llamar cristianos colombianos. ¿Ah? Se creen ya pues con la vara bendita para juzgar y no juzgar. Y esa sí es la justicia verdadera y la más implacable. Y pues claro, se colocaron las respuestas de las personas donde dice Colombia celebrando en estos momentos. La respuesta de los seguidores de Polo Polo, ¿no? Otra persona dice, es mejor la justicia divina porque la colombiana no sirve. Otra persona dice, Miguel, ¿en serio se cree en esta cortina justo cuando el hermano está soltando la lengua en Estados Unidos? Esta muerta se alegra. Lástima que no pagó en vida. ¿Qué interesa mi comandante? Sensatas esas palabras. Esos son los seguidores del señor Polo Polo. Otra persona se mete con la religión. Totalmente de acuerdo, Miguel. Dios Todopoderoso nos ayude a tener una vida en gracia, a luchar por la verdadera y a honrarlo con una existencia en su santo temor y santidad. Tarde que temprano estaremos ante el justo juez. Este tipo de personas son las que siguen a este señor. Gustavo Bolívar también se pronuncia. Murió la senadora Piedad Córdoba. Toda mi solidaridad y mi abrazo fraterno a su familia. El progresismo de Latinoamérica pierde a una de sus máximas luchadoras. La conocí hace apenas tres años y siempre me trató con cariño y respeto. Paz en su tumba, ¿no? Otro de los que opinó fue María José Pizarro. Quienes hoy celebran ignorantemente la muerte de Piedad Córdoba solo muestran su ignorancia, racismo y misoginia. Piedad fue una mujer en letras mayúsculas. Irreverente, liberal y libertaria. Jamás doblegada por la violencia e irracional odio que envenena a la sociedad colombiana. Luchadora incansable por la paz. De esas mujeres libres que la sociedad ultraconservadora y machista no perdonan, ¿no? Y otro de los que sorprendió con su trino fue José Félix Lafori, que ya lo tildan de mamerto frente a María Fernanda Cabal, ¿no? Pues él dijo a la perseverante combatiente Piedad Córdoba un adiós respetuoso el día de su partida. No dio nunca tregua, siempre en primera línea para defender sus ideas. Las que, muy ajenas a las mías, merece respeto. Paz en su tumba. Este es un trino realmente consciente de una persona, aunque piense diferente, pues tiene respeto por los muertos, por las personas fallecidas, no como los brutos de J.P. Hernández o Polo Polo, señores. Pues al parecer habrá un divorcio o habrá una pelea en la casa con María Fernanda Cabal, porque esta señora después respondió y citó el trino de su esposo. En absoluto desacuerdo con José Félix Lafori sobre la difunta Piedad Córdoba. Dejó una deuda de dolor por su relación con las FARC y los secuestrados. Usó su amistad con Chávez para lucrarse y heredó privilegios con Maduro y su socio Alesad. Nos quedó debiendo la verdad en impunidad. Carolina Bacorcho también expresó la lamentable muerte de esta señora. Dijo, lamento profundamente la muerte de la senadora Piedad Córdoba, una luchadora incansable por la justicia social, la defensa férrea de los derechos fundamentales, la paz, una mujer con un enorme coraje y valentía para recibir los embates de un sector social y político intolerante. Un vacío enorme para el proyecto democrático que tenía en el liberalismo social una de sus más audaces y comprometidas voceras. Que descanse en paz mi querida Piedad. Su legado y memoria será una fuerza para materializar una democracia con justicia social en Colombia. Abrazo a su familia y a sus hijos, dicen acá. Por último cerramos con este tuit de Gustavo Olívar donde pues concientizan a esta gente ignorante como lo es J.P. Hernández, ¿no? Ninguna muerte se celebra. Es un código de grandeza, de clase y de honor. Lo que las personas muertas hicieron en vía será premiado o castigado. El universo es perfecto. Es imposible que el justo no reciba un premio o el criminal un castigo. No se deshumanicen, no involucionen. Pues al parecer le falta mucha evolución a J.P. Hernández, ¿no? Lamentable este tipo de personajes en la política nacional. Colombianos hasta acá este vídeo. Por favor compártalo mucho para que se den cuenta el tipo de congresistas tan desagradables que subieron al congreso. Quienes la muerte de los seres humanos respetan. Muy amables y hasta acá este vídeo. ¡Gracias!